Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. Y si eres nuevo en el canal, hola, mi nombre es Hanna, bienvenido a mi canal. En el video del día de hoy les traigo los K-Dramas que se estrenarán el próximo mes. O sea, los dramas del mes de octubre. Antes de comenzar con el video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si es que aún no estás suscrito. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, comenzamos. The Perfect Deal El 6 de octubre llegará el K-Drama The Perfect Deal o The Deal. Y en este K-Drama veremos a un grupo de amigos que logrará encontrarse después de mucho tiempo. Y terminan pasados de copas. Sin embargo, el dilema llega al día siguiente. Pues se darán cuenta que están secuestrados. Sin saber que en realidad fue un plan que ellos mismos idearon. Este K-Drama contará con 8 episodios. El 7 de octubre se estrenará la ansiada secuela de Strong Woman Do Bunzon. Titulada Stronger Nam Soon. Este K-Drama tratará acerca de una chica, su madre y su abuela. Que tienen una super fuerza. Ellas tienen esta gran habilidad que las ha ayudado mucho. Pero las tres se verán envueltas pronto en un crimen. Este K-Drama contará con 16 episodios. Y se espera que llegue a Netflix. Otro K-Drama al cual también se espera que llegue a Netflix es el drama A Good Day To Be A Dog. El cual se estrenará el 11 de octubre. La historia nos habla de una joven que trabaja en una escuela. Y ahí conocerá a un profesor que aparenta hacer frío por dentro. Mientras que uno de los dos esconde el secreto de que al besar a una persona se convierte en perro. Y Belief. Este K-Drama se estrenará el 14 de octubre. Y en este drama veremos a un abogado que de repente se convierte en un villano de élite. Luego de llegar a conocer a la persona más mala que pudo ver. Este drama contará con 10 episodios. Duna. Este es otro K-Drama que se estrenará en Netflix. Y será el 20 de octubre. La historia nos hablará de la vida de una mujer que hace tiempo triunfó como una idol coreana. Pero dejó la vida llena de fama atrás. Y ahora como cualquier otra persona vive en una residencia donde conocerá a un hombre apuesto. Este K-Drama contará con 9 episodios. Katsuei Diva. Este K-Drama nos hablará de una chica que sueña en convertirse en cantante. Ella es llevada a una isla desierta y después de 15 años logran rescatarla. Pero ella se mantiene con la misma actitud positiva de siempre. ¿Cumplirá su sueño ahora? Este K-Drama se estrenará el 28 de octubre y contará con 12 episodios. Para todos los amantes del misterio llegará el 23 de octubre el K-Drama High Cookie. El cual nos hablará de una extraña galleta que fue hecha a mano. Y supuestamente cumple un deseo. Todo cambia cuando esta galleta devora a un estudiante de preparatoria de élite. Este K-Drama contará con 20 episodios. Moon in the Day. La historia nos habla de Han Yu-ho, quien es una de las principales estrellas de Corea. Un día participa en un anuncio público con la bombero Kan Yu-ho. Y durante el rodaje del anuncio se produce un accidente automovilístico. Kan Yu-ho logra salvar a Han Yu-ho. Después de eso, Kan Yu-ho comienza a trabajar como su guardaespaldas. Mientras tanto, después del accidente, Han Yu-ho se despierta y su cuerpo es poseído por el espíritu vengativo de Doha. Doha era un noble encilla y fue asesinado por su esposa Han Rita, a quien amaba profundamente. Este K-Drama se estrenará el 25 de octubre. Y en octubre volveremos a ver al actor Ru-won. Pero esta vez acompañado de la actriz Cho Ji-jun. En este nuevo K-Drama de romance The Matchmakers. El cual nos hablará de una joven viuda y un joven viudo. Que intentan casar a cuatro hermosas doncellas de Yoshio. Ellos intentarán buscar el match perfecto para estas chicas. Este K-Drama contará con 16 episodios y se estrenará el 30 de octubre. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó dale like. Y no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas más contenido como este. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.